Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, sola cerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás, la ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar, voy por mi libertad Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, sola cerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar